Hey, 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 ¿cómo les va? Me llamo Aishan. En este video, pues, hace cinco meses yo había hecho un video en donde decía Si necesito que ustedes me ayuden en una cuestión, yo en este año necesito llegar a los 100 suscriptores Y ustedes preguntan, ¿pero cuál va a ser para que yo necesite un suscriptor? Bueno, yo quiero hacer un especial Sí, un especial de Un Draw My Life, es mi meta para este año Y les contaré que me levanté en la mañana del 8 de octubre, un día como cualquiera en Venezuela Con crisis económica, laborales, existenciales y súmale la depresión No es gracioso, eso no es gracioso Me di cuenta que llegué a los 1000 suscriptores, ahorita estoy leyéndolo Mi primera reacción fue gritar Ah, inserte sonido de grito Mi segunda reacción fue entrar en razón y analizar la situación Mira, estuve conversando con Ejeman, les voy a dejar su canal en la descripción Él me dijo, oye, ya casi logra los 1000 suscriptores, solo te faltan 13 sub Y yo decía, no es tan fácil No, literalmente, las cosas parecieran fáciles, pero no Ay, bueno Voy a seguir leyendo para saber qué fue lo que escribí Y mi tercera reacción fue dejarme llevar por ese sentimiento O sea, tenía tanta emoción así Quiero contárselo a alguien Y me deprimí Me deprimí porque no tengo amigos Ni a nadie a quien contarle Esta meta Porque yo pienso que si tú cuentas tus sueños al final del día No los cumple Solo le conté mi meta a 5 personas Y bueno, yo siento que no tengo amigos Y las pocas personas que tengo son como conocidos Que sí, saben cosas de mi vida Pero yo No puedes tomarte a la ligera la palabra amigo Un amigo es alguien cercano, bastante cercano Que sabe de tu vida Sabe por lo que está pasando Y puedes confiarle cualquier cosa a esa persona Y sabes que esa persona no te va a juzgar O te puede dar consejo a esa persona Y a pesar de que Facebook diga que tienes 600 amigos Eso es mentira, no te lo creas No te lo creas porque con nadie vas a contar al final del día Cuando estés muriéndote en una camilla Espérate, este video se está poniendo depresivo Espérate, este es un video muy especial Pero parece que se está volviendo depresivo de la nada Perdón Voy a aprovechar este espacio al aire para promocionarme descaradamente Si no estás suscrito al canal, suscríbete Si no me estás siguiendo en Instagram, sígueme en Instagram Terminamos con la publicidad Continuamos con la programación habitual Sigan viendo Pero miren, esto no va a cambiar nada Porque yo sigo siendo la misma persona Con una corona encima Y no me toquen, soy famoso Esto es un chiste Esto es un chisterriete, no jodas No habría llegado a la meta Si no fuera por los videos de Fiona y Cake Un aplauso señores, un aplauso Inundé Inundé mi canal con puro contenido de Fiona y Cake Y no me arrepiento Seguiré haciendo videos de Fiona y Cake Porque yo amo la serie de Fiona y Cake De Hora de Aventura en general Amo los personajes Y me gusta Porque puedo mejorar mi estilo Y quiero Quiero aprender a dibujar en el estilo de Hora de Aventura Así que Ese es un reto también Por esa misma razón Voy a seguir haciendo videos de Fiona y Cake Y espérenlo Porque Tengo ahí unos cuantos videos guardados Que todavía no he subido Porque no he tenido tiempo Por problemas de la universidad Y Y próximamente voy a hacer videos Sobre estos problemas que tengo Y a nadie le va a importar esos videos Pero yo los voy a hacer Porque necesito contenido Y reciclar cosas de mi vida Para utilizarlas y monetizarlas Perdón Perdón Continuemos con el video Y miren Ya aquí encima del escenario Les quiero dar las gracias a Eggman Por hacer este dibujo Y ayudarme con algunos videos Y un aplauso para Harumi Mi comadre que me ayudó A prestarle la voz a Desi En la serie animada Cactus De mi canal Un aplauso por favor Uno solo por favor Y por último mi gato Que siempre confió en mi A pesar de mis traumas Hoy puedo decir que Soy casi un youtuber Y no alguien que está jugando A ser youtuber En serlo Gracias Gracias a ustedes Y Si ustedes recordarán En ese video Que yo les había dicho Que grabé hace 5 meses Yo les dije que Les prometo que Si ustedes comentan En este video Van a aparecer En ese video Todos los comentarios Que me pongan Aunque sea lo más ridículo Los voy a poner ¡Suscríbete al canal! Bueno si te quedaste Hasta el final del video Te quiero dar las gracias Por andar aquí de chismoso No mentira Por gastar tu tiempo En este humilde Bueno por perder tu tiempo Literalmente En este canal Muchas gracias Por suscribirte Y Espero Espero sinceramente Que te guste mi contenido Porque si no te gusta Mi contenido No sé que haces Viéndome Pero de todas formas Muchas gracias Les estoy agradeciendo Se han agradecido En 2019 Yo creé este canal Pero yo llevo Más tiempo en YouTube Haciendo videos Pero En otro canal En fin Esa es una historia aparte Que ya la contaré En otro video Pero en este video No Y bueno Fueron como unos 5 o 6 años En los que yo estuve Haciendo videos Y Después de 200 videos 240 y tanto videos No sé Ya por fin pude llegar A la meta De los mil suscriptores Y Y Este especial Llegó tarde Seguramente Me van a poner copyright Por la música En fin Espero que ustedes Hayan tenido un buen día Una buena tarde Y una buena noche Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau